¿Se imagina dormir en la calle luego de tener un techo y una cama para poder descansar? Pero el miedo puede más. Los vecinos se asustaron luego de presenciar que madre e hija durmieran fuera de casa, sin saber los motivos. Desde que yo no duermo a la noche, veo que estoy pensando en aquí en mi casa. ¿Desde hace cuánto tiempo está usted en esas condiciones? Ya como tres meses más, un año, tengo que estar aquí en mi casa y hasta ahorita se están arrombando mi casa. No llueve, se van los pedazos de peña y vi ahorita que se me fue al baño y no tengo qué, cómo hacer, para lavar la ropa, se lavamos allá afuera. Y le pedimos a Dios que nosotros sí los vamos de aquí, le dije a mi mamá, ahorita que nosotros sí los vamos, le dije. Las vecinas de la zona 25 ya solicitaron ayuda en varios lugares y están dispuestas a pasar en un albergue mientras finaliza la temporada de lluvias. ¿Usted estaría dispuesta a irse a un albergue? Sí, yo sí, señor. Yo me voy a ir, mi hija también. Yo a veces me pongo yo a llorar y le digo a mi mamá, mamá le digo, ayúquenlos, ojalá que los ayuden, le digo, porque aquí estamos en peligro. Yo no me quiero ir todavía, le digo, no me quiero morir todavía, le digo. Esta familia lo ha perdido todo prácticamente. Si usted, amigo televidente, desea ayudar, puede comunicarse al 4183 1430.